Buenas tardes, mi nombre es Yuliana Vidal y estás viendo El Castillo de Salomé. Bueno padres de familia, hace mucho tiempo no retomamos este método de lectura. Para los nuevos, los invito a que vean mis videos anteriores. Y para los que me han seguido hasta el momento, les traigo hoy la continuación del método. Les pido disculpas por haberme tardado tanto, pero estaba terminando con mi hija la primera parte del método. Entonces, vamos a recordar algo muy importante de este método, que son los cinco pasos fundamentales que tiene este. Son, primero, palabras sueltas, que fue el primer paso que hicimos en los videos pasados, donde expliqué materiales y valga la redundancia, la metodología. Dos, parejas de palabras, que es el que en este video les voy a explicar. Tres, oraciones, cuarto, frases, quinto, libro. Y como sexto, porque pues ustedes saben que he leído, porque me gusta todo este tema y todo, el abecedario. ¿Listo? Entonces, a continuación les voy a mostrar cómo realicé la segunda parte de este método. Utilicé material del pasado y metí como una nueva estrategia que me parece a mí que es más fácil, ¿cierto? Y cómo lo interpreté yo del libro. Recuerden que siempre les recomiendo, antes de empezar este método, conseguir el libro. Porque yo acá en este video les puedo explicar materiales y cómo lo realizo. Y según, pues, como los parámetros que tiene el libro. Pero lo importante es la filosofía del libro. Entonces, recuerden conseguir el libro para que ustedes lo lean con calma, se enteren más de qué es el método, para qué sirve, la cantidad de beneficios que esto le puede traer a nuestros hijos. Y, bueno, no siendo más, vamos a mirar cómo se hace. Entonces, vamos a comenzar. Acá tengo el libro, como siempre que se lo recomiendo, cómo multiplicar la inteligencia de su bebé. Y tengo mi blog, de donde saqué las categorías en los primeros videos. Ustedes pueden observar para qué los hicimos. Bueno, entonces, esta segunda parte, ¿qué comprende? Después de que el niño ya haya aprendido a conocer palabras sueltas, o sea, tenga un vocabulario muy amplio, entonces ya se dice que podemos pasar a la segunda parte. La segunda parte debe ser más fácil, porque vamos a colocar parejas, como yo tengo acá, este ejemplo, parejitas de palabras. Por ejemplo, acá dice Salomé, alegre. Entonces, como el niño o la niña, nuestros hijos, pues ya sean bebés, ¿cierto? A quienes estemos enseñando, ya vieron estas palabras, entonces va a ser más fácil, ¿cierto? Ellos detectar y saber que uniendo estas dos palabras nos pueden decir algo, ¿cierto? O significar algo para el niño. Entonces, hay dos maneras de hacerlo. Les voy a explicar. La primera es esta. Para no, de pronto, coger más material, ¿cierto? Y recortar más de estos tamaños de cartulina, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger el material pasado, que utilizamos en la primera parte, ¿cierto? Entonces, yo, muy juiciosa, me puse a hacer esto, a separarlos por categorías y en orden ascendente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá tengo la A, categorías que empiezan por la A y de últimos tengo las categorías que empiezan por B. Entonces, acá tengo los adjetivos, entonces voy a decir, ay, por ejemplo, voy a decir, voy a enseñarle, por ejemplo, esta, Salomé al N. Entonces, ya sé que Salomé está en los nombres. Entonces, me voy por la N. Yo lo tengo acá dividido. Entonces, acá está M, N y P. Entonces, es este bloquecito, ¿cierto? Entonces, voy a decir, Salomé alegre, voy a enseñarle esas dos palabras, esa pareja de palabras a mi hijo, a mi hija, ¿cierto? Entonces, me voy y busco N, nombres. Entonces, ya sé que acá, ay, acá me equivoqué. Acá busco nombres, ¿cierto? Nombres, familia. Entonces, saco Salomé. Estas fueron de las primeras que inclusive acá se puede ver que están como suciasitas. Entonces, Salomé alegre, ¿listo? Entonces, alegre. Entonces, me voy para los adjetivos, ¿cierto? Adjetivos. Y busco. Alegre. Está acá. Acá. Ahí. ¿Cierto? Entonces, así es como, o sea, yo lo hice así porque me parece que es una forma muy organizada de encontrar, en el caso, pues, de que ustedes lo quieran hacer así, las palabras más fáciles, ¿cierto? Porque yo antes lo tenía separado por semana, porque recuerden que en el primer video lo trabajamos por semanas, ¿cierto? En este caso se trabaja dos grupos, ¿cierto? De palabras sueltas. Cada, cada grupito contiene cinco, cinco parejas, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, tengo un grupo de opuestos, por ejemplo, alto, pequeño, alegre, triste, ¿cierto? Y tengo otro grupo, por ejemplo, de zapato negro, banano amarillo, Salomé alegre, o tengo, por ejemplo, en mi caso, una que es jueves natación, para ustedes de pronto dicen jueves natación, no tienen nada que ver, pero para Salomé sí, porque los jueves ella tiene natación, entonces ella va a asociar, ah, jueves natación, entonces según el caso que ustedes tengan, lo pueden acomodar. Entonces en este caso sería así, Salomé alegre, pero particularmente me parece que es más incómodo así, ¿por qué? Porque el material es muy largo, ¿cierto? Es muy grande, entonces se nos hace más dificultoso como manejarlo y de pronto para que el bebé como, que vea, ¿cierto? Toda la palabra completa, pues las parejitas. Entonces, en el libro, ¿cierto? En este libro que tengo, cuando me explican el segundo paso, si ustedes, no sé si se alcanzará a ver, pero en esta parte donde explican los dos conjuntos, que eran lo que les explicaba ahorita, iniciamos con estos dos conjuntos, ¿cierto? Entonces, un primer conjunto de cinco parejitas, ¿cierto? O sea, no cinco parejitas, sino como cinco materiales donde tenemos parejitas, ¿cierto? Y otros cinco. Entonces, miren que acá lo muestran junto, no separado, ¿cierto? Pero en el caso de ustedes, que por alguna circunstancia no tengan de pronto el recurso de hacer más material, pues lo pueden ir trabajando así. Pero a mí me parece más cómodo de esta manera, ¿cierto? De igual forma, les escribí acá atrás, ¿cierto? La palabra Salomé, alegre, que es la misma que voy a mostrar al bebé o al niño, ¿cierto? Entonces, se pasarían también igual, ¿cierto? Entonces, en un día se trabajan estos dos grupos, ¿listo? Y así vamos avanzando. Después de este, pasamos a las oraciones. Este se dice que es un paso intermedio para que el de las oraciones sea más fácil. Porque ya asocian dos palabras y ya en oraciones ya va a ser más extensa, como decir, las palabras, ¿cierto? Entonces, va a ser más fácil que el niño lo asocie. Bueno, padres de familia, eso es todo, es muy simple el proceso. ¿Cuánto tiempo debemos de hacer esto? Padres, cuando ustedes vean que sus hijos perfectamente les pueden leer, ¿cierto? De alguna manera, o interpretar lo que ustedes les quieren decir en estas dos palabras, ¿cierto? De ahí, seguimos con las oraciones. Que los espero, ojo, pues muy pilotos. Atentos, que después de este, seguimos con el de las oraciones, que es el paso número tres. Hasta pronto. Les envío un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo video. No olviden, los nuevos, suscríbanse a nuestro canal, el Castillo de Salomén, en Facebook también nos encuentran. Y ya, que tengan un excelente día. Hasta pronto. Chao, besitos.